Beno Gutenberg, sismólogo de origen alemán, fue alumno de científicos importantes y durante sus estudios de doctorado estuvo bajo la tutela de Emil Bickert, un gran ingeniero y sismólogo. Durante su doctorado, Gutenberg investigó los microsismos, pero gracias a que ya existían instrumentos capaces de medir sismos a escala mundial, los cuales fueron hechos en parte por Bickert se dedicó también a estudiarlos. Durante los primeros años de la década del siglo XX, ya se sabía que la tierra tenía un núcleo con propiedades distintas al manto, sin embargo no se había medido bien su diámetro. Bickert mismo propuso una profundidad de 1.400 kilómetros, sin embargo, Gutenberg con su gran capacidad de análisis e innovación fue capaz de medir con gran precisión las velocidades de las ondas P al interior de la tierra y con esto calcular la profundidad a la que comienza el núcleo, afirmando en 1910 que éste comienza a 2.900 kilómetros desde la corteza. Gracias a esto, Beno obtuvo su grado de doctorado con excelentes comentarios por parte de Bickert. Gutenberg dedicó casi toda su vida a la tecnología. Continuó colaborando con grandes científicos y falleció el 25 de enero de 1958.